Ya estamos otra vez al aire. Este es el tercer reporte que estamos haciendo hoy, día de las elecciones regionales en Venezuela. En esta ocasión voy a conversar con Pedro Benítez, quien es analista político y es colaborador de Alnavío y de Conzapata. Además es el moderador y conductor del programa Área Reservada. Área Reservada TV, muy importante. Y quería empezar esta conversación con Pedro. Ya son las cuatro de la tarde, apenas quedan dos horas para, digamos, el lapso formal de votación. Pero recordemos que, de acuerdo con la misma norma, si hay electores en las colas, los centros de votación o la mesa de votación permanece abierta. Hace unos minutos Enrique Capriles llamó a la operación remate contra Maduro y dijo más o menos así como que en la votación, en el caso del Estado de Miranda, estaban como 1% menos de lo que fue en el 2015, más o menos para esta hora. Y ya sabemos cuáles fueron los resultados en aquel momento. Nosotros no vamos a hablar, por supuesto, de resultados, porque eso implicaría violentar la norma. Pero sí creo que es importante que conversemos de uno de los temas que tiene que ver con la participación. De acuerdo con algunas estimaciones, la participación ha ido aumentando y se acerca a lo que habían más o menos pronosticado las encuestadoras. Pero nos preguntábamos de quién es la abstención y hay sectores que dicen que el chavismo se está absteniendo. Otros esperan que en lo que resta del tiempo de aquí a la noche empiecen también las movilizaciones del chavismo. Pero queríamos hablar con Pedro para entender un poco ese fenómeno de la abstención, que muy poco se comprende. Sí, bueno, ahí hay un aspecto que tú asomas que no se ha tomado muy en cuenta a mi modo de ver. Pues se ha hablado mucho de la extensión opositora, si la oposición sale a votar o no sale a votar. Bueno, por todo lo que ocurrió de julio para acá, esa desconexión que hubo entre la base opositoria y la dirigencia, entonces la gente va a votar, está molesta con la MUP, pero va y vota igual, esa situación. Pero es que paralelamente a eso hay otra realidad, que es lo que está ocurriendo dentro del chavismo. Porque los chavismos tampoco son máquinas, ahí también hay un proceso de desgaste político, ahí también la procesión va por dentro, donde hay un sector de la base chavista que también está descontenta. Y no es que va a ir a votar por la oposición, sino que manifiesta su descontento no votando. Exacto, porque hablamos también que el abstencionista chavista, digamos, se parece mucho a la abstencionista en algún momento de Acción Democrática. De Adé Copé en los años 90, que no votaba en contra de sus respectivos partidos, pero dejaba de votar. Porque ese quiebre ocurrió, o sea, la primera vez que se detectó un voto masivo de gente que venía de Adé, sobre todo, hacia Chávez, fue en el 98, donde hubo ese quiebre. Pero previamente, la base ADECA también, cuando había un candidato que no le gustaba, o tenía un conflicto con la dirección del partido, no votaba por otro partido, sino que dejaba de votar. Entonces yo veo mucho paralelismo con lo que está ocurriendo con la base del PSU. Y además, tomando en cuenta que hay un sector llamado chavismo disidente que tampoco ha logrado capitalizar ese voto. Y que tampoco, y que la oposición tampoco ha podido contar con ese voto. Bueno, aunque del 2012 para acá se vio un proceso donde hubo un sector que se desprendió. Eso la primera vez que ocurrió fue en la elección de Capriles contra Maduro, donde recuerda que hubo 700 mil votantes que se detectaron que habían votado por Chávez y que traspasaron su voto a Capriles, que es el candidato opositor. Pero en un tiempo para acá, el chavismo como que tocó su lecho rocoso. De ahí no ha vuelto a bajar, pero evidentemente hay elecciones donde ellos perderían su voto. Entonces, uno de los resultados interesantes de esa hora es cómo se comporta esa base chavista, sobre todo en las actuales condiciones socioeconómicas del país. En un reciente encuentro que hicimos también en Efecto Cocuyo, hablabas de ver la película completa y preguntarnos, bueno, no solamente hoy, hoy estamos haciendo el reporte de lo que ocurre, sino qué va a pasar mañana, qué puede pasar mañana. Bueno, la oposición tiene que administrar los resultados en uno u otro sentido. Cuando yo hablo de la película completa, Luz Meli, es que a mí me parece evidente que estamos viendo la crisis del régimen instaurado por Chávez. Eso es un proceso. La gente suele a esto ponerle fecha. Y creo que los dirigentes políticos se han cometido ese error. Ejemplo clásico, la elección de la constituyente, la cuestión a la elección de la constituyente del 30 de julio. Plantear como que el mundo se acababa ese día, que al día siguiente venía el comunismo, que saca algo político. Y no, la vida sigue, la gente se sigue casando, sigue trabajando, siguen naciendo los niños, la gente se sigue muriendo. O sea, la vida continúa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, a mi modo de ver, es el proceso de derrumbe de la hegemonía construida por Hugo Chávez. Ahora, ¿eso va a ocurrir de un día para otro? ¿Podemos pronosticar la fecha? No. Pero me parece que hay suficientes elementos para decir que eso es un proceso que está en proceso, está ocurriendo, está en pleno movimiento. ¿Cuándo es el momento que eso termina de ocurrir? No lo sabemos. Deberíamos ser profetas. Pero hay suficientes elementos para decir que lo que estamos viendo es el derrumbe de esa hegemonía que él construyó. Lamentablemente, a un costo, a mi modo de ver, enorme, terrible para la sociedad venezolana. Pero es lo que estamos viendo. Si Maduro y el grupo que lo rodea tuviesen un mínimo de sabiduría política, administrarían esto de otra manera. De modo que ellos queden vivos como fuerza política en el futuro. Ahí quisiera, sí, porque fíjate, veamos como un escenario, o dos, o tres. Supongamos que la oposición saca muchísimo más o gana muchísimo más de lo que se tenía pensado. Previsto. De lo que se tenía previsto. Una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, entonces van a venir algunos voceros espontáneos, como pasó en el 2015, luego de ese extraordinario triunfo que fue la Asamblea Nacional, a pedir la salida del presidente Maduro. Eso es una de las incógnitas que hay. Por el otro lado, también, el chavismo, realmente la narrativa que tiene en este momento es decir, bueno, no estamos en dictadura, porque qué dictadura permite que hubo elecciones. Supongamos que entonces, si el chavismo gana la mayoría de las gobernaciones, entonces, ¿cómo manejaría ese discurso también el chavismo? Vamos a jugar con esas dos posibilidades. Claro, bueno, en el primer caso, yo espero que la oposición saque un balance de lo que ocurrió. Es decir, la oposición tiene mayoría electoral. Bueno, vamos a ver si eso se revalida ahora. Ahora que se tenga mayoría electoral no significa que tengas la fuerza para reemplazar al gobierno. Una elección que hay que sacar de la elección de la Asamblea Nacional. Ahora, en el caso de la Asamblea Nacional, hay que recordar, yo recuerdo, que varios voceros, varios candidatos a diputados dijeron claramente antes de la elección, bueno, si nosotros ganamos, vamos a empezar a activar los mecanismos que prevé la propia Constitución para sacar a Maduro por la vía pacífica, legal y cívica. Dentro de la oposición, después de la elección, no hubo acuerdo político y vino aquella disputa si era referendo a un rocatorio, si era por renuncia, si era por enmienda, que era lo que se iba a hacer. Y ahí se fueron seis meses. Pero la oposición había ofrecido eso. Lo que pasa es que no tuvo la fuerza para cumplirlo. En este caso, la oposición está dando casi una lucha por sobrevivir. O sea, para demostrar que sigue siendo mayoría. Eso es distinto al escenario del 2015. Si la oposición obtiene la mayoría del voto popular nacional y obtiene una de las mayores de las gobernaciones, o por lo menos las gobernaciones más emblemáticas, más importantes, con mayor peso demográfico, bueno, tiene que ver cómo administra esa victoria y me parece a mí que la ruta electoral quedaría muy clara, que eso es lo que usted tiene que seguir haciendo. Y explicándole a la gente, porque también aquí hay un problema de tener el temor de decirle la verdad a la gente. Muchos quisieran que Maduro se fuera allá, pero no es posible. O sea, decir a la gente que lamentablemente no lo podemos sacar, esto tiene un costo para la sociedad venezolana, pero la vía, lo que depende de nosotros es seguir por esta ruta electoral que en algunos casos se convierte en un vía cruz, pero no nos queda otra, porque no tenemos la fuerza para desplazarlo a ellos por otra vía, vamos a seguir por la vía más segura. Y en el caso del gobierno, bueno, a mí me parece que está mucho más claro el panorama de lo que ellos piensan hacer, ya lo han dicho varias veces, el que no seguramente entre el constituyente no lo vamos a reconocer. Es una forma de repetir la historia de la Asamblea Nacional y repetir la historia de la Alcaldía Mayor, que es muy típico del chavismo, esta área gris. Vamos a elecciones, reconozco que tú vas a estar a elecciones, tú te juramentas y al día siguiente te quito todas las competencias, que es una forma de burlar la voluntad popular, la voluntad democrática. Claro, pero tú también explicabas recientemente que a diferencia incluso del 2015 estas elecciones se dan en un contexto internacional en el que el gobierno está buscando lavarse la cara. Que antes no había. Exacto, que antes no había. Claro, su cuartada, que es lo que yo digo, que es la cuartada que va en contra el propio Maduro. Esto es un gobierno democrático porque hace elecciones. Pero a continuación hago todo lo posible en la práctica para demostrar que hago una elección es trampeada. Que es lo que la comunidad democrática se ha dado cuenta que fue claramente con la Asamblea Nacional. Sí, el gobierno reconoció que la oposición sacó los dos tercios, se instaló la Asamblea y a continuación se dedicó a bloquear la Asamblea. Entonces, no estás reconociendo en la práctica la voluntad de los electores. Es decir, mantienes la forma democrática pero en el fondo la vacía. Y el resto del mundo se dio cuenta de eso. Eso es el problema que tiene con la Constituyente. Entonces, ellos destruyen su propio argumento porque sus acciones deslegitiman eso. Fíjate tú que lo que ha dicho Santos han dicho las naciones europeas, etcétera, que no van a reconocer la Constituyente y que en eso Santos ha sido muy claro. O sea, tú no le puedes pedir a la oposición que reconozca la Constituyente porque todo el mundo fuera del chavismo nacional e internacionalmente afirma que está de acuerdo con que no es legítima. Entonces, ¿qué democracia es esa? Entonces, lo que vamos a ir y lo que vamos a ver es que lo que el chavismo va a tratar, lo que Maduro va a tratar de ganar por la vía de legitimidad de que fue unas elecciones, es decir, lo que él está haciendo con las manos evidentemente ya empezó a destruirlo con los pies. Ahora, fíjate que habíamos hablado también de la campaña electoral que fue muy interesante, aparte que fue muy corta, pero hubo como una mimetización de los candidatos del chavismo que prácticamente no utilizaban el color rojo ni, por supuesto, el presidente Maduro no salió por ninguna parte, no se fotografió con casi ninguno, creo que, creo, si me equivoco, bueno, me podrán corregir que el único que lo mencionaba muchísimo en su discurso era el candidato del Estado Carabobo, la Cava, bueno, porque él hizo una campaña toda de show, ¿no? Pero también eso pudiera afectar a esa base chavista. Bueno, hay una campaña que me voy a ver es emblemática porque la campaña de Héctor Rodríguez es en Miranda, porque Miranda queda en el centro del país, es el segundo estado más poblado después del Estado de Zulia, pero bueno, queda la mitad del área metropolitana en Miranda y tiene, replica mucho en el resto de la nación, que la campaña del candidato del PSU parece una campaña opositora, es decir, incluso el propio Chávez desapareció de la campaña, tú no veías el rojo, la tarjetita del PSU parecía ya, o sea, como tratar de mimetizarse, me parece que ese es un signo muy importante de lo que está ocurriendo dentro del chavismo como movimiento político, eso me parece sumamente interesante, mira, en sus peores momentos, y aquí yo siempre hago la comparación por un tema de formación profesional, en sus peores momentos ni a Dén y Copér renegaron de su símbolo, era como seguir siendo fanático del Aguayro, del Magallanes, del Caracas, no importa que el equipo vaya perdiendo, bueno, yo le sigo yendo a mi equipo, pero en este caso lo que uno está viendo es que ellos están tratando de disimular lo que realmente son, entonces, qué es lo que ellos están viendo a futuro como movimiento político, bueno, entonces, evidentemente, no solo es el peso submarino, de efecto submarino de maduro en la campaña, sino que ya también hay un sector, sobre todo de la población más pobre de Venezuela, los sectores de Diez, donde el recuerdo positivo de los buenos años de Chávez, entre comillas, se empieza a desvanecer y ellos no han resuelto cómo administrar eso, eso me parece que eso es un signo muy interesante de observar, sobre todo si lo comparamos con el pasado político venezolano o si lo comparas, por ejemplo, con el peronismo en Argentina, todavía el peronismo en Argentina hace campaña con la foto de Perón y la foto de Evita y con las voces de ellos y eso sigue llamando, sigue teniendo peso electoral o el caso de Fujimori en el Perú o de Uribe en Colombia, en cambio aquí ellos están progresivamente escondiendo a Chávez y toda la simbología que él creó y eso me parece muy significativo de este cambio que está ocurriendo en Venezuela. Ayer Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, decía que esta elección era como el referendo que se le había negado, ¿qué piensas tú sobre esa declaración de Freddy Guevara? Bueno, yo lo que pienso que aquí lo que está pesando mucho es inevitable es el voto castigo. La verdad, la verdadera es que nosotros quisiéramos que fuera una campaña normal donde pesen los programas, el carácter de los candidatos, su oferta en los estados, porque esta no es estrictamente una elección nacional, esta es una elección de estado, pero es que la circunstancia del país inevitablemente pesa sobre lo que está ocurriendo. O sea, hay mucha gente que tal vez no le gustará X candidato opositor, pero está votando es para castigar a Maduro. Y como lo que estábamos hablando, como muchos votantes chavistas que en condiciones normales tal vez votaría por su candidato el PSU, pero no va a votar como una forma de castigar al gobierno nacional. Entonces sí, en cierta manera hay un tema aquí de un referéndum acerca de la gestión de Nicolás Maduro, eso está ahí, porque lo que normalmente ocurre en las campañas electorales no es que la oposición gane las elecciones, son los gobiernos los que las pierden. En el 98 la gente no votó por Chávez, la gente votó en contra de Ecopé y buscaron a Chávez como la forma de castigar al estatus cubo. Bueno, en este momento la gente viene votando por la mesa de la Unión Democrática, aparte del esfuerzo que se ha hecho y todo lo demás, pero no tanto por recompensar a la mesa sino por castigar la gestión del gobierno que es lo que está pesando por la situación dramática que está viviendo el país. Otra cosa es que la oposición no tenga conciencia de que no tiene la capacidad física, material para utilizar ese resultado para sacar a Maduro del poder. Por eso que yo decía anteriormente, aquí hay que tener una gran sabiduría para saber administrar este resultado. Y esa sabiduría pasa por, supongamos que en el escenario de que la oposición salga muy bien librada, pasa por ese escenario de retomar las conversaciones con el gobierno. Sí, yo creo que sí, además yo creo que ese es un tema en el cual la oposición tiene que ser muy clara, porque el escenario del diálogo, la negociación del acuerdo, ahí el que lo necesita es el gobierno, porque el que está pasando el desgaste son ellos. Entonces la oposición puede ir con un buen resultado electoral, con una mejor posición negociadora, con mayor respaldo internacional, para exigir, por ejemplo, que se cambien las condiciones electorales y que el país vaya a la elección presidencial, que inevitablemente va a ocurrir el año que viene en unas condiciones mínimas de equidad, sin inhabilitados, sin presos políticos, y decirle, bueno, mira, que una mayoría que se quiere expresar, y ese es un escenario en el que oposición puede presionar al gobierno. Si yo fuera vocero de la oposición, tomara las decisiones, yo se lo diría claramente a la gente, eso no es ningún, incluso, Israel no reconoce a Palestina, por ejemplo, pero se sientan a negociar con los dirigentes palestinos, una cosa no quita la otra, lo que se me parece es que hay que decirle a la gente la verdad, y no volver a caer en el jueguito, bueno, que nos reunimos, pero no nos reunimos, y al final se dan cuenta que nos reunimos, y eso nos termina haciendo más daño, y decirle clara en la mente a la gente, bueno, que este es un trago amargo que tenemos que tomar, porque es lo mejor que podemos hacer, o no nos queda otra, o nuestros valedores internacionales nos lo están pidiendo, por la calle del medio. dentro de la oposición había como esta discusión entre los abstencionistas y los pro voto, que llamamos, y los abstencionistas dicen, sostienen que ninguna dictadura como califican al gobierno sale por voto, ¿qué le respondería a todas estas personas? Bueno, creo que John Magdaleno lo ha dicho varias veces, incluso ha citado una cantidad de publicaciones, la verdad es que la evidencia empírica, la investigación académica te demuestra que eso no es cierto, hay una gran cantidad de dictaduras, la mayoría de dictaduras en la última mitad, en el último cuarto del siglo XX salieron por la vía electoral, el caso que siempre citamos es el de Chile, pero pudimos citar Nicaragua y pudimos citar Polonia, en Polonia el régimen comunista convocó unas elecciones, unas condiciones muy injustas para la oposición, sin embargo, la solidaridad participó, ganó abrumadoramente, hubo una negociación y al gobierno comunista no le quedó más remedio que entregar el porra. La mayoría de las dictaduras comunistas de Europa Oriental salieron por, por elecciones, hubo el caso de Rumania donde el gobierno de Ceauchesco se negó a eso y eso fue lo que provocó su caída tan, tan espectacular, tan estrepitosa, pero la evidencia te indica que esa afirmación no, no se corresponde con la verdad, lo que no quiere decir que en el caso de nosotros se vaya a repetir. Claro, no sé Gina si tenemos algún tipo de comentarios y la gente está, de los que se están conectando vamos a seguir, entonces, en esta... La gente está pendiente de los resultados. No, todavía no podemos dar resultados. Y de los rumores. Les quiero decir que ya hay gente de Efecto Cocuyo, reporteros de Efecto Cocuyo ya en los comandos de campaña, bueno, como siempre decimos buscando el carómetro, yo estoy contenta, pero no porque sepa ningún resultado, sino porque dentro de todo me parece muy hermoso que la gente haya salido a votar con todos los inconvenientes que ha habido, es decir, con, por ejemplo, las reubicaciones como fueron, incluso está lloviendo en algunas zonas del país y la gente, sin embargo, ha salido a votar y hay videos en donde hay reclamos de electores cuando no se abrieron las mesas a tiempo diciendo, queremos votar. Por eso es que yo, bueno, que soy una fanática de las elecciones, estoy tan contenta, pero no vayan a creer que es que tenemos algunos resultados que no queremos decir. Lo que sí manejamos en este momento es que ha ido creciendo esta tasa de participación para irse acercando a lo que pronosticaban las encuestas. Ya nos quedan estas tres horas, cuatro horas, cinco horas, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es que siga votando más gente, ¿no? Lo que hemos visto es que ha habido como mayor participación en la tarde que en la mañana. Eso también tiene cierto sentido porque muchos centros electorales, la gente donde tenía que votar, los reubicaron y eso se colapsaron en una especie de efecto cuello de botella. Bueno, y es normal que a medida que vaya pasando el proceso vote más gente. Bueno, vamos a ver quién termina aquí pidiendo la obra como en los partidos de fútbol, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, que cuando un equipo va ganando por una gran ventaja, le pide al árbitro que bueno, ya se acabó el juego. En cambio, el otro que todavía está por empatar o piensa que todavía tiene alguna esperanza, trata que te alarguen más el proceso. Esto, por ejemplo, lo ha hecho mucho el chavismo. La oposición, como evidentemente, todo indica, porque es una cuestión de lógica, está arrancando de tener tres gobernaciones. O sea, lo que saque sería ganancia. Lo que saque es ganancia. Entonces, a medida que más dure el proceso, bueno, va a tratar de tener más gobernaciones en la cuenta. Había una discusión sobre cómo presentar los resultados de esta elección. Estamos acostumbrados a ver el mapa de Venezuela con los colores respectivos de las toldas de los partidos, digamos azul o rojo. Hay una discusión sobre si presentar el voto nacional en contraste, independientemente de la cantidad de gobernaciones que gane uno u otro. ¿Cómo ves tú esta narrativa? Sí, bueno, evidentemente a la oposición le conviene hablar del voto nacional. Ese es su fuerte. Entre otras cosas, porque aquí lo que ocurrió con la elección de la constituyente va a estar presente. O sea, esa comparación inevitablemente se va a hacer. Los primeros que van a hacer esa comparación son los propios chavistas. Es decir, ¿dónde están aquellos ocho millones de votos? O sea, que hay que derrotar el mito de los ocho millones. Bueno, es que eso está planteado ahí. No digo que se tenga que derrotar. Es decir, esta no es una campaña nacional, es una campaña por Estado, pero inevitablemente el tema nacional está presente. Entre otras cosas, los que han planteado eso han sido el propio gobierno. O sea, el propio gobierno está planteando, tú planteas el referéndum, pero los que están planteando en la práctica un referéndum sobre la constituyente o no, han sido el propio gobierno. Cuando dicen, bueno, que la gente acaba de votar, vota, va leyendo a la constituyente. Bueno, y si la mayoría de los candidatos que ganan dicen, yo no reconozco la constituyente de mi juramento ante ella, porque la ley lo que me exige es juramentarme ante el Consejo Legislativo del Estado o ante un juez. Exacto. Entonces, eso va a estar ahí. Entonces, el marcador va a ser, por ejemplo, el voto del PSUV. ¿Cuántos votos logra a nivel nacional la tarjeta del PSUV? ¿Habrá algún partido de oposición que supere la votación del PSUV? Todas esas cosas van a estar... Bueno, pero el partido de oposición que parece que pudiese salir, no sé si superando la votación del PSUV, pero me refiero por la cantidad de candidatos que estuvo en la primaria sería Acción Democrática. Sí, bueno, aquí hay dos partidos opositores que pueden recoger una cantidad muy importante de votos, por supuesto de, porque es la que llega a la mayor cantidad de candidatos en todos los estados, pero Primero Justicia lleva a los estados más poblados. O sea, entre Zula y Miranda solamente se recogen una cantidad importante de votos. También yo creo que a Voluntad Popular le puede ir bien porque su tarjeta va apoyando candidatos, no se contó en primaria, en Miranda, en Zulia, en Carabobo y en Aragua. Entonces en esos estados también podría recoger una cantidad importante de votos. Entonces, bueno, es un juego interesante, pero sobre todo a mí lo que me interesaría ver es comparar esos resultados, estos tres partidos, con el voto nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ah, que es muy interesante. Finalmente, tú estuviste también hoy en la calle, aunque no te tocaba votar porque votas en el distrito, en el municipio de Libertador. ¿Cómo viste a la gente? ¿Qué sentiste? ¿Qué percibiste? Bueno, lo de las reubicaciones, que sí, evidentemente ha sido un abuso. Lo que llama la atención es que pareciera ser que la gente a la que reubicaron como que tuvo un sentido mayor e ir a votar. Sí, ¿verdad? Simplemente porque los reubicaron. Entonces, es como una especie de reto personal. Sí. Entonces, si al gobierno le interesaba desmovilizar el voto opositor o al CNE, pareciera, hasta está el mundo que estamos hablando tú y yo, que el resultado fue exactamente el contrario. O sea, mucha cola, con muchas dificultades, pero la gente ve eso como un reto. Porque aquí lo que está pesando, y yo insisto mucho en eso, es que hubo una ruptura emocional del pueblo nacional con el proyecto chavista. O sea, el amor se rompió. O sea, sigue viviendo en la misma casa, y todo lo demás, pero ya no haya, ahí se rompió eso. Y eso no hay cómo arreglarlo. Entonces, tratar de mantener eso a juro es peor. Claro. Es como toda la psicología, la psicología humana. Esto es mejor dejarlo ir. Y yo creo que ellos están haciendo, poco a poco, poquito a poquito, le están haciendo un daño al país y se están haciendo un daño ellos mismos como movimiento político. O sea, esto es aferrarse al poder a como dé lugar. A mí modo de ver es absurdo, ¿no? Y parte de lo que estamos viendo Venezuela. Le están haciendo pagar al poder venezolano un costo innecesario. Claro. Miren, ya creo que nos vamos a despedir. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, en nuestras redes sociales. Les quería comentar que si quieren recibir información de todo lo que está pasando, se pueden suscribir a nuestro newsletter. Estamos también en Facebook, en Perisco, como ya los que se están conectando, en Instagram y por supuesto en nuestra página web www.efectococuyo.com. Nos vemos dentro de un rato en el que vamos a tener un balance sobre cómo ha sido la discusión, la conversación que hay en las redes sociales porque recordemos que recordemos que desde el 2015 la gente se ha mudado hacia las redes sociales y han seguido incluso la elección del 2015 fue la primera elección que fue seguida totalmente por redes sociales mucho más allá de la televisión. Entonces, vamos a estar conversando con parte del equipo de Efecto Cocuyo sobre cómo se está informando la gente hoy en este proceso electoral en Venezuela. Nos vemos en un rato. ¡Gracias!